Ves este dole jugando, ves con el ley de Dagumate que nos prestaron en el evento, ves? El nexus está re bueno, yo este me lo había crafteado en su momento, me acuerdo Voy a bajarlo lento, así... Se parece mejor, porque este no lo entiendo mucho, no lo recuerdo como es Estamos jugando a mi Romache acá Ves acá, bueno me tira, yo aprendí que a mi no me conviene tirarle al cementerio cartas de él, con ese deck Porque le lo beneficia, acá me beneficia un poco Vamos a hacerle un cachito acá Ves? Yo acá elegí carta traerme Pues mandé este al cementerio y el Heraldo de la Luz Por eso tengo tantas cartas Ves acá uso el nexus, sacando dos y dos De cada cementerio para invocarlo Ya tengo muestro de 3200 acá Ahí hago el ritual, traigo el ritual acá, a la mano, lo invoco Mandaba el mago quinteto que es nivel 12 para traer otro nivel 12 Para el ritual Que es este de alba soa Mando es el cementerio para que me dé otra carta a la mano, que es esta Y ahora voy a hacer otro ritual Sacrifico de nuevo al mago quinteto Y ahora me traigo este Que es re poderoso, pues es de nivel 4 Pero tiene la habilidad de poder copiarle el ataque de otro Ves? Le copio el ataque ese y se mueve a 4500 Y acá encima traigo este Y acá encima traigo este Ves el nexus Destruye ahí Se destruye automáticamente por el efecto de la carta de campo Pero no importa, igual ya ha sido acá Pegamos y después tengo 4000 y 4500 Y ahí lo reventé Era muy bueno perder turno 2 en el evento este Sobre todo sin guerra del match El 7 de los seres Juguando con dogmatic Viste? En el evento especial Parte 2 A otras me tengo que ir turno 2 Que era conveniente, eh? Digo, está bueno el turno 2 acá Acá estamos contra el springas Estamos acá Entonces acá voy a ponerle turno 2 Entonces acá voy a ponerle turno 2 Acá si me conviene deckearle el strike Porque ese deck no es muy bueno en las cosas Que puedo usar el strike O sea, no es bueno lo que puedo activar, digamos Del cementerio Entonces lo voy deckeando Vea, bueno, de nuevo la misma jugada Traigo este al Zohar Dogmatic Ves? Y ahora si empiezo a usar esas cosas Para ir de candelo Uso las habilidades Cosa que en el turno anterior yo no lo hacía eso Porque me da cuenta que no me convenía Ves? A este le saco un montón, mira Lo voy dejando sin nada Ahí traje el otro para hacer la misma jugada de hoy Duplicamos el poder Pegamos ahí Y ya se viene el tremendo deck La verdad está muy bueno el deck este Parece un deck prestado bastante poderoso Nos prestó con Ame un deck bastante fuerte Así que si les gustó suscríbanse Denle like y nos vemos la próxima Nos vemos gente Y ya está en el deck De la siguiente La siguiente Música